Presenta este espacio, Siembra Leumática, la confianza de conocer nuestro campo. Durante los últimos días se mantuvieron en la región centro del país las temperaturas bajas, produciéndose diversas heladas agrometeorológicas, las cuales podrían traer posibles consecuencias a nivel de calidad organoléptica para el maní. No se produjeron precipitaciones, por lo que comienza a tomar ritmo en labor de cosecha para todos los cultivos estivales. Con la cosecha de girasol ya terminada, según las últimas estimaciones se produjeron en Córdoba 218.000 toneladas, lo cual implica un valor récord para la oleaginosa, para Córdoba, siendo casi el triple del promedio histórico. Para soja se esperan 13 millones de toneladas de producción, siendo el doble de la campaña anterior, y para maíz la producción esperada es de 19 millones de toneladas, lo cual implicaría un aumento del 67% con respecto a la campaña anterior. Tengamos en cuenta que la campaña anterior estuvo fuertemente afectada por el fenómeno de la niña. En cuanto al sorgo, la producción estimada es de 184.000 toneladas, y para el maní, con un avance de arrancado del 60%, se esperan 715.000 toneladas de producción de grano limpio y seco. Para más información, los invitamos a visitar la página de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Gracias. 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 Gracias.